El canciller Moncada El canciller Moncada El canciller Moncada En primer lugar, permíteme saludar al pueblo y al gobierno de Venezuela, expresarle nuestra total y completa solidaridad al presidente Nicolás Maduro y a todo su pueblo. De la misma manera nuestra solidaridad incondicional con el gobierno y el pueblo de Cuba, que precisamente ha sufrido los embates de la OEA en décadas anteriores. Y con relación a tu pregunta, Rey, realmente, como se afirma en la misiva que circulamos, Almagro está actuando de forma ilegal, de forma ilegítima, absurda, improcedente, irrazonable e injustificable. Y es que el objetivo y el espíritu de la Carta Democrática en el momento que fue redactada, precisamente tenía como fin ponerle fin de tener los golpes de Estado militar de las décadas anteriores, los gobiernos, las dictaduras militares y procurar fortalecer los procesos democráticos en ese momento, fortaleciendo la constitucionalidad de las elecciones democráticas. En ese caso, la Carta de la OEA no faculta la Carta a apoyar a grupos golpistas como está haciendo Almagro en el caso de Nicaragua. Es decir, la Carta no desplaza ni sustituye la soberanía, el ejercicio de la soberanía de los Estados y de los gobiernos y se la anexa o se la cede al secretario general. Ese es un absurdo, pero es la interpretación que Almagro quiere darle a la Carta Democrática para hacer aplicaciones indebidas e incorrectas. Quiere aplicar la Carta Democrática de una forma invertida, al revés del espíritu y el objetivo para el cual fue creado. Inclusive, tanto la Carta Fundacional como la Carta Democrática tienen consignado precisamente los respetos, el respeto a los principios de independencia, de soberanía, de autodeterminación, de no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Por consiguiente, Almagro lo que está actuando es de una forma improcedente, ilegal y precisamente no aceptable, rechazable en todo momento y en todas circunstancias. ¿En qué violaciones se está incurriendo Luis Almagro al asumir esta postura? ¿De qué lado está el secretario general de la OEA? Imagínate que Almagro ni siquiera está tomando en cuenta e ignora que precisamente la Carta establece que para que la OEA analice, discuta sobre los asuntos de los Estados, deben tener el consentimiento previo del Estado afectado. En el caso de Nicaragua, nosotros hemos insistido precisamente en el seno de la OEA que los asuntos internos de Nicaragua lo van a resolver los nicaragüenses. Y que no hemos solicitado ni requerimos el apoyo de la OEA en la actual situación. ¿Qué viola Almagro? Está violando la misma Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, la Carta de las Naciones Unidas, los principios y fundamentos del derecho internacional. Realmente Almagro está actuando de una forma ilegal, ilegítima, anárquica y destructiva con relación a la OEA. ¿De qué lado está Almagro? Almagro definitivamente no hay duda, ha quedado evidente, que está al lado del gobierno imperial de los Estados Unidos. Almagro se ha convertido en un agente directo del imperialismo norteamericano y así lo demuestra con sus actitudes y con sus actuaciones. Almagro está, con su comportamiento, realmente está anarquizando, diríamos, la OEA y de alguna manera destruyendo precisamente ese foro del cual forman parte los países de América Latina y el Caribe. Ahora, Canciller Moncada, a través de este documento usted ha solicitado el apoyo de los Estados miembros de la OEA para que la solicitud del Secretario General Luis Almagro sobre la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana no sea aprobada. ¿Hay garantías de que estos países sean consecuentes con el llamado hecho por Nicaragua o existe alguna posibilidad de que Almagro logre su objetivo? Precisamente nosotros hemos solicitado a todos los gobiernos de América Latina y el Caribe su apoyo para evitar que Almagro precisamente lleve a cabo sus malintencionadas pretensiones y su actitud ilegal, ilegítima e injerencista. Realmente con su actitud Almagro está arrastrando a los Estados y a los gobiernos de América Latina a una actuación y a un comportamiento violatorio del derecho internacional y violatorio de la propia Carta de la OEA. Realmente hay que reflexionar con mucha seriedad, con mucha cautela y con mucho cuidado este comportamiento de Almagro que va a llevar, que está llevando a una actitud nihilista, diríamos, anarquista de destrucción de ese foro que componen todos los países miembros de la organización. Esa reflexión nos llevaría a decir que Nicaragua tiene razón en lo que está planteando, en el análisis que está haciendo y en la fundamentación de que Almagro precisamente le está dando vuelta al revés a la Carta Democrática, apoyando a golpistas que es lo que está haciendo Almagro y no contribuyendo a fortalecer los procesos democráticos de elecciones constitucionales como ha sido la elección en Nicaragua, la elección que precisamente eligió al presidente, el comandante Daniel Ortega, por un periodo que está señalado en la Constitución y que concluye en el 2021. Ante esa situación nosotros esperamos y hemos hecho la solicitud del apoyo de los gobiernos para que realmente no se apruebe en la OEA la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua. Para que la audiencia de Telesur gane un poco más de claridad en este punto, canciller, ¿cuándo se aplica legalmente el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA? Realmente, el artículo 20 lo que trata es de proteger a un gobierno democráticamente electo de conformidad con el Estado de Derecho de su país, de conformidad con lo que rige la Constitución y las leyes en materia política electoral. Es el caso del gobierno del presidente Daniel Ortega, Pedro Almagro. En lugar de apoyar a un gobierno legítimo y constitucional como el nuestro, lo que está haciendo precisamente es lo contrario. Es al revés. Está apañando, acompañando, cooperando con los golpistas que tratan, intentan, mediante un golpe de Estado, mediante la ruptura del orden constitucional, mediante el rompimiento del orden democrático, precisamente cambiar un gobierno por la vía, de facto, por la vía inconstitucional, que es lo que están haciendo los grupos golpistas o intentaron hacer los grupos golpistas en Nicaragua y que realmente fueron actualizados. Pero Almagro, como agente del imperio, como agente del gobierno de Estados Unidos, está apoyando a esos grupos en ese intento de continuar por la vía externa, por la vía de los organismos internacionales, en este caso como el de la OEA, de consumar lo que realmente el pueblo de Nicaragua y el gobierno de Nicaragua neutralizó, que fue el intento de golpe de Estado, que ellos quieren continuar en esa dinámica desde el ámbito exterior, en este caso desde la organización de los Estados americanos, con el apoyo ilegal y legítimo del secretario general, Miguel Almagro. Ahora, canciller, en caso de que la respuesta en la OEA sea desfavorable para Nicaragua, ¿qué acciones prevé el gobierno del presidente Daniel Ortega? No debemos esperar un resultado desfavorable, porque los Estados, los gobiernos de América Latina, independientemente del color político y ideológico que tengan, una reflexión de los cancilleres mesurados de lo que Nicaragua ha planteado en sumisiva y lo que vamos a plantear y hemos planteado durante todo este tiempo de agresión, de intentos de golpe de Estado, es que realmente Almagro está invirtiendo el objetivo y el espíritu de la Carta Democrática y no está apoyando el proceso democrático y constitucional de los países y los gobiernos democráticamente electos, como es el caso de Nicaragua y otros casos. Entonces, no se puede permitir sentar precedentes negativos realmente que van a afectar y que afectan a América Latina y al Caribe y a sus pueblos principalmente con medidas de este tipo de las que está queriendo imponer Almagro. Por consiguiente, debemos de esperar de que el resultado de nuestras gestiones, la solicitud hecha a los hermanos gobiernos de América Latina y el Caribe, como te decía, independientemente de su tendencia política y ideológica, aquí estamos hablando de una organización que se rige por una carta, que adoptó la Carta Democrática Interamericana y que el secretario general, al cual ha sido electo por todos los estados y por todos los gobiernos que forman parte de esa organización, de forma anárquica, de forma ilegal, de forma irresponsable, está precisamente apoyando grupos golpistas y no los procesos institucionales y democráticos tal como es el espíritu de la Carta Democrática Interamericana. Por último, Canciller, quisiera aprovechar este oportuno enlace con usted para que nos actualice. Tras los actos desestabilizadores que padeció en Incaragua meses atrás por parte de esos grupos golpistas que usted mismo mencionaba, ¿cuál es la situación en este minuto? Nicaragua sigue su estado normal. El Estado funciona, el gobierno funciona, las instituciones funcionan, la población libremente se moviliza, sin los tranques que fueron superados, sin los actos terroristas que sufrimos en un momento determinado. Cualquier ciudadano que visite Managua o los departamentos de nuestro país ve en esta temporada de Navidad, de fin de año, de comienzo, de año nuevo, nuestra población activa, moviéndose, participando en actividades recreativas, en los centros de reuniones familiares, en fin, en todas las actividades de carácter religioso, culturales, sociales, en fin, recreativas. Un Estado, un pueblo, un gobierno que está actualizado, está actuando dentro de la normalidad después del intento de un golpe de Estado que fue neutralizado y vencido. Canciller, muchísimas gracias por este momento que ha tenido para Telesur. Hasta muy pronto. Bueno, muchas gracias, Rey, y gracias a tu audiencia también. Muchas gracias por la entrevista. Agradecidos nosotros. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, estaba dialogando con Telesur en exclusiva.